No, 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 no. ¿Cómo dice? No, 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 no. Gracias, Argentina, lo llevo en mi corazón. ¿Dónde están las mujeres solteras? Y en la intimidad, a veces hacemos cosas de. Saludos a todos los niños que están aquí. Lo malo en las horas es que te. Y enrolamos un filiprendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo se siente? ¿Cómo dice? Lo malo es la hora en que te Y enrolamos un filiprendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo se siente? Y hacemos cosas de más Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin fris y con calma Que se lo ponga en el alma Sin tiempo ni alarma Su teléfono apaga la mente cuando te trabaja Pa' chingar un zapante y Chanel Y los tacos, Giuseppe y de Y si te tuvieras aquí todos los días Nunca te dejaría Y es que tú me pones bellaco ¿Cómo dice? Y si te tuvieras aquí todos los días Nunca te dejaría Y sabes que me pones bellaco Y en la intimidad A veces hacemos cosas de más ¿Cómo dice? No se escucha, ¿cómo dice? Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo se siente? En la intimidad A veces hacemos cosas de más Y lo malo es la orequete Y enrolamos un filip, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo se siente? En la intimidad No se escucha, pero te doy sin freno Me llama de noche Quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta De lo malo nunca se lamenta Me dice que baje pa'l pozo Que le te besito en mi boca una venta Si te tuvieras aquí todos los días Nunca te dejaría Y es que tú me pones bellaco Sabes que estás por encima Baby, si te tuvieras aquí todos los días Nunca te dejaría Y sabes que me pones ¿Cómo dice, Argentina? Y en la intimidad A veces hacemos cosas de más ¿Cómo dice? Lo malo es la Que te va Y enrolamos un filip, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo se siente? En la intimidad Buenas noches Mira